Desde hace varios años el sector rural de la San José ha venido presentando dificultades por falta de una red de alcantarillado eficiente, hecho que ha traído en los últimos meses varias problemáticas, con mayor impacto para unas 15 familias. Es una problemática que hoy aqueja a la comunidad, esto debido a que el tubo que conducía este vertimiento se colmató debido a la gran cantidad de vertimiento que se está produciendo en las viviendas. Es de aclarar que no es todas las San José sino 15 viviendas aproximadamente que están conectadas a este sistema y que las últimas viviendas que ya donde se genera la descarga son las que se vieron afectadas debido a que este tubo no tenía la capacidad para vertir todo este y se devolvía a las viviendas o se estaba esparciendo por la cuneta de la vía que conduce a la vereda de Pavón. El crecimiento demográfico de edificaciones demanda mayores necesidades en los servicios públicos domiciliarios. La industria presente en la zona requiere manejo especial, por lo que es necesario que la comunidad conjuntamente con el municipio empiecen a encontrar alternativas que generen equilibrio en el aspecto socioeconómico de este centro poblado. Sabemos que tenemos una problemática de alcantarillado y acueducto en la vereda de la San José pero como comunidad queremos organizar la situación de que sea acorde con las nuevas situaciones del medio ambiente, la higiene sabemos que para que sea una comunidad bien organizada y como está creciendo queremos irnos a medida que vaya creciendo irnos organizando y apegándonos a la ley. La comunidad tiene otro tipo de requerimientos y exigencias, las cuales son de un alto valor, lo cual conlleva a un estudio más minucioso y poder que la administración realice las respectivas gestiones para dar una solución definitiva a esta problemática. Si bien hay requerimientos y unas necesidades insatisfechas, deben buscarse soluciones a corto plazo que eviten problemas de salud que afecten a la población pero al mismo tiempo establecer acciones futuras que permitan a este sector en desarrollo gozar de un acueducto y alcantarillado eficiente que eviten los impactos negativos sobre los ecosistemas como el río Penderisco, receptor de las aguas residuales directas de al menos 49 viviendas y hoteles de la zona.